La Universidad Tecnológica presentó un estudio sobre la percepción social de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Según los datos, el 92% de los encuestados no conocen nombres de investigadores científicos salvadoreños y el 57% cree que el país no realiza nada en esta materia. Armando Godoy está con nosotros y nos amplía. Buenas tardes, Armando, detállanos. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo están, amigos televidentes? En efecto, hoy la Universidad Tecnológica presentó este estudio. Hablarles un poco antes de iniciar con las cifras, por cierto, nada alentadoras, y es que este estudio se hizo a nivel nacional. Alrededor de 1.325 personas fueron entrevistadas casa por casa y tiene un 95% de confianza. Entre las cifras, el 35% de los entrevistados hicieron o dieron respuestas positivas, el resto todas malas. Son conocimientos básicos, por ejemplo, si la información del horóscopo es científica o no, si la tierra se mueve alrededor del sol o el sol mueve alrededor de la tierra. O sea, son cuestiones bien básicas y elementales que todavía la población salvadoreña desconoce. Esta investigadora dice que el 92% de los encuestados no saben, no conocen o no tienen una idea de los personajes o iniciativas que se han impulsado acá en el país en temas de ciencia y tecnología. Son cifras que nos reflejan desconocimiento porque en El Salvador hay actividad científica, no solo por las universidades, hay institutos de investigación que generan ciencia, hay desarrollo tecnológico, no a niveles europeos ni estadounidenses, pero sí hacemos. Camila Calles dice que existe un panorama bastante complicado en torno a lo que la percepción de la gente, en torno a lo que es ciencia y lo que es tecnología y lo que impulsa el país. Y ella explica por qué. La percepción de la gente es la idea de ciencia que nos ha venido a través de la historia. O sea, un científico loco o científica loco encerrado en su laboratorio haciendo lo que solo él entiende y que en ningún momento sale afuera de ese laboratorio, cuando la ciencia era al revés. El 57% de los encuestados también dijeron que no ven ningún avance en torno a las políticas del gobierno para dar a conocer más estudios científicos y tecnológicos. De ahí que piden un plan con financiamiento o políticas con financiamiento para poder explicar más a la gente sobre los avances y poner en plan. Que escuchen. Más que el presupuesto para la actividad científica, es más presupuesto para comunicar lo que está pasando. Y para publicaciones más para la población. Que entendamos, por ejemplo, no un discurso científico riguroso. Así las cifras, más detalles. Ingrid, amigos televidentes, en la emisión de las 7 de la noche. Sin duda, unas cifras bastante fuertes. Qué buena iniciativa, Armando. Te agradecemos por ese informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.